Gracias por ver el video. No es de sus pasiones, que luchan en sus miembros, codician y no tienen, matan, arden en envidia y no alcanzan nada, se combaten y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, piden y no reciben porque piden mal, para dar satisfacción a sus pasiones. Adúlteros No permitirá jamás que el justo caiga. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía, El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y tres días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa, les preguntó, ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban, porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los doce y les dijo, El que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo, les dijo, El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe, no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Gracias.